¿Qué es el presidente de la Unión Patriótica de Cuba? En la prisión de Aguadores. No es el único caso de presión que muere en huelga de hambre en la prisión de Aguadores. Un activista nuestro, Wilma Villar Mendoza, en enero del 2012 también murió en huelga de hambre en esta prisión. Dígame primero su nombre, el suyo y sus apellidos. Bueno, mi nombre es Yarima Calunga Echavarría. Yarima Calunga Echavarría. Eres de aquí de Santiago de Cuba. ¿En qué parte de la ciudad vive? Reparto Bambán. Reparto Bambán. Aquí vecino el reparto de Altamira. Un reparto que colinda con Altamira. Su esposo, ¿cuál era su nombre? Fernando Alzola Suárez. Fernando Alzola Suárez. Que vive en calle Ramirez, número 18D, entre Caimonte, Beguita y Gabriela. En Beguita, de Galicia, era su dirección. ¿Qué edad tenía? 42 años. ¿Qué tiempo tuvo en huelga de hambre? ¿Cuántos días? 28 días. 28 días. Bueno, le puedo decir hasta donde se tuvo información. Sé que las informaciones de la prisión son bien difíciles para que salga. Usted me entiende. Ya le estaba plantado, ¿cuántos días de la prisión de la prisión son bien difíciles para que salga? Entonces me llaman a mi casa, en casa de la vecina de al lado. No ocurre gente. Y cuando yo fui, que le pregunté, me dijeron que no estaba plantado, donde que sí estaba plantado. ¿A quién tú le preguntas? No, porque yo tengo un cuñado que está en Malverde, que él era quien le llevaba su agua, lo guiaba, porque él tenía un plastón y tenía un enfermo de la vista. Él era el que lo estaba guiando. Altamá tiene dos hermanos más presos. Alfredo, que es el chiquito que está ahí en Malverde, que él fue que nos dijo a nosotros el día del delorio, que fueron 28 días que su hermano estuvo plantado. Él le llevaba a la cola secuestra. ¿En esos 28 días ningún familiar le pudo ver? Primero fue, yo fui, lo pude ver. Entonces me dijo si estaba plantado. Ellos me echaron mentiras, me dijeron que en ningún momento estaba plantado y si estaba plantado. Ya este había adelgazado. Y entonces me atendió el jefe de un reeducador. Y entonces me dijo que no se iba a desplantar porque no le iba a cumplir a Raúl esos 11 años. Pero ¿qué pasa? Que él lo recogieron y le echaron una peligrosidad de cuatro y le dejaron dos años. ¿Ustedes me entienden? Él no estaba cumpliendo por la otra sanción. Pero entonces llegó un papel a Malverde que yo lo tengo en la casa. Y de ahí él empezó a una huelga. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue la causa? Según los médicos, ¿qué causó la muerte? Bueno, su hermana preguntó y ellos le dijeron que no estaba deshidratado ni que fue un infarto. Que había que esperar los 21 días para decirnos cuál fue la muerte. Pero entonces yo como su esposa, como su esposa que estoy dolida, soy su esposa de 10 años, tengo dos niñas chiquitas y yo no trabajo. ¿Usted me entiende? Su mamá es una madre enferma que está alta operada. ¿Cómo se llama? Yo he sido justicia porque lo dejaron morir. Porque nosotros fuimos con antelación. Yo fui a Fiscalía Provincial, ahí por el Parque Cépedes. Hasta más, que ella llamó a Aguadores y me dijo, lo tienen en Aguadores, no se preocupe mamá. Yo con mi niña mayor, que tiene 6 años, y ella me dijo de que no me lo iban a dejar morir. Le dije, tiene un castelo en Fiscalía Provincial. ¿Sabe cómo se llama la fiscal que te atendió? No, el nombre no lo sé, pero si voy yo sé. ¿Estando en la presión de Aguadores, si nunca pudieron verla? Bueno, su mamá fue y se quejó aquí en Versalles, en la delegación esa que está, porque tú sabes que hay dos, no, la que está para acá. Ella fue y se quejó también, que le pidió que lo dejaran ver. En una ella fue y le dijeron de que él dijo que no quería ver a nadie, no sé. Pero después ella fue y lo vio. Él le dijo de que no se iba a desplantar, que no le iba a cumplir a Raúl. Esos 12 años que él no estaba de acuerdo, que él no había hecho semejante cosa. ¿No le explicó en qué condiciones él lo tenía? Bueno, le echaron mentira porque le dijeron a ella que el día 9, él había empezado a tomar líquido. Y que le habían puesto un suelo. Eso me lo dijeron a mí en la muerte, porque yo estaba en todos los guardias allí y entonces pedí que quería ver el principal de ellos allí. ¿La muerte ocurrió exactamente qué dijo? El día 10 a las 2 de la tarde. 10 a las 2 de la tarde. Entonces el oficial, el que me atendió allí, me dijo mira que hay un médico, el médico, yo comencé con él y le dije al médico, ¿qué pasó? Que me dejaron morir al sola. Lo que ustedes sabían es que él estaba enfermo. En la prisión de abogadores tienen su historia clínica, que saben que él tenía un plastón y que estaba enfermo de la vista. Y hasta más lo llevaban al provincial y eso a atenderlo. Entonces, este médico me dijo a mí, no, nosotros le dijimos a su mamá de que del día 9 en adelante le había empezado a tomar líquido y que se le había puesto un suelo. Y de que él le había dicho, y el médico le dijo a él, hay que seguirte poniendo suelo. Y que él le dijo que no, que no le hacían falta más, pero que él se sentía bien. Donde que el día que él falleció, el médico me contó, porque estaba él y otro plantado frente. Y él fue y le tomó los síntomas mentales y esas cosas, que lo vio bien. Él se tomó su sopa, el otro también comió, conversaron un poquito y de ahí se acostaron a dormir. Entonces, él de al frente, al poco rato lo llamó y le dijo de que el sol estaba débil. Entonces, cuando fueron para el provincial, no llegó al hospital, se le dio a un muerto. Pero yo como su esposa, y como la mayoría que estoy, lo que pasa es que su mamá no pudo venir porque ella está, tiene una operación grande, que no es fácil, ella está muy mal, con los tres hijos presos, y ahora les voy a hablar del otro hijo mayor de ella. Yo como su esposa, de 10 años, yo exijo justicia, lo dejaron morir. Porque nosotros, con antelación, su mamá fue a Versailles, se fue a Tamar, fuimos a Malverde, la psicóloga, lo llevamos los tres niños, porque él tiene un niño vagón también, y con mis dos niñas. Conversamos allí con él y esa cosa, él dijo que no, que no iba a comer, porque él lo que quería era justicia. ¿Usted me entiende? Justicia, eso era lo que exigía. Él decía que era mejor morirse antes de cumplir esos dos años porque él no había hecho eso. Entonces, no ha llegado todavía el resultado de la operación, que eso fue hace siete meses. No ha llegado la respuesta. Constantemente estamos recibiendo noticias de situaciones similares. Presos que mueren en circunstancias bastante sospechosas, bastante raras, en diferentes prisiones del país. Este es un hombre relativamente joven aún, con un padecimiento, pero relativamente joven aún, 28 días en huelga de hambre, muere y no sabe ni siquiera de qué murió. Nosotros nos atrevemos a afirmar en la Unión Patriótica de Cuba, que conocemos, muchos de nosotros hemos estado en prisión y conocemos cuáles son las condiciones, las características de las prisiones cubanas, el tratamiento que le dan a los reclusos, ya sean comunes o políticos, y las condiciones a las que someten al reo al prisionero que se declara en huelga de hambre. Generalmente, ¿quién termina matando en prisión? A un huelguista es el abusivo trato que le dan los carceleros, la falta de atención médica, el confinarlos en celdas, en solitario, húmedas, sucias, con muy poca higiene. El preso, en la medida que los días van pasando sus defensas, se debilitan y cualquier infección, cualquier enfermedad puede ponerle fin a sus días. Y tenemos muchísimos casos, aunque no tenemos información de que haya sido de esta manera, en esta ocasión, de reclusos a quienes lo someten, le quitan la ropa, lo dejan desnudo en la celda de castigo, en esas condiciones infrahumanas que acabo de mencionar, y en invierno, muchas veces con noche, madrugada, bastante fría, la defensa bien baja, terminan contrayendo una neumonía, cualquier otra infección, cualquier otra enfermedad infecciosa, y terminan, por desgracia, perdiendo la vida. Esto resulta muy preocupante, es alarmante, que se están reportando tantos casos de prisioneros fallecidos, de una u otra manera, en las cárceles cubanas. Esto, desgraciadamente, pasa y va a continuar pasando, mientras el régimen imperante en Cuba, el régimen de los cárceles, no se mantenga en el poder, porque al no existir independencia entre los poderes del Estado, el no existir tribunales independientes e imparciales, muchísimas personas resultan encarceladas arbitrariamente, injustamente, y otros reciben sanciones excesivas por delitos menores, y, ante esa situación, recurren a la huelga de hambre como método extremo para protestar, no por la injusticia de la que se sienten víctimas. Vivimos en una sociedad donde no se respeta el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y por lo tanto, los periodistas, todos son oficialistas, ningún periodista independiente, vamos perseguidos, acosados constantemente, pueden entrar a una prisión a investigar o hacer un reporte de las condiciones en que sobreviven los prisioneros en Cuba. Cuba es una de las naciones con mayor población penal per cápita en el planeta, y los presos viven hacinados, resultan víctimas de todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, muy mal alimentados, pésima atención médica, y todo tipo de abuso, de tortura, los llevan a situaciones tan críticas, tan difíciles, que muchos atentan incluso contra sus vidas. Recientemente recibimos, y estamos esperando confirmación de otra fuente, información de un preso común que se ahorcó hace apenas dos semanas en la prisión provincial de Guantánamo. La esposa y la familia esperan justicia, esperan que expliquen cuáles fueron las causas que produjeron la muerte de este santiaguero en la prisión de Aguadores, y esperan también que los responsables sean procesados, vamos, que se les haga justicia. Lo acaban de escuchar en sus propias palabras.